Alex DJ, viste del diseñador de moda José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. José Raúl, mira las nenas están comiendo qué, tosh, mira nena vamos a trabajar, están rica las tosh, gracias José Raúl, mira, José Raúl es que me viste bien bonito, gracias, ahora sí, ladies and gentlemen, señoras y señores, por mil dólares vamos a acabar, la muralla le tocaba a Franklin, estamos listos, 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 vámonos Franklin, tu turno, vámonos Franklin, rapidito, vienen, le da, le da, le da, le tocan, te toca a Franklin, te toca a Franklin, te toca a Julián, te toca a Julián, ahí está la güira, dale Franklin, Franklin, señoras y señores, mil dólares en juego, uno de ellos dos se va a llevar en este momento mil dólares, el que tumbe la bandeja perdió, Franklin te toca, ahí está, Julián, Franklin nos fuimos, y ahora, ahora es, ahora es, ahora es, ahora es, mil dólares en juego, vámonos Franklin, Julián, vámonos, 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 toque a Franklin, vámonos, vámonos, ahora sí, dale Franklin, dale que nos fuimos, dale Franklin, dale, mil dólares en juego, mil dólares, Julián se llevó los mil dólares, mil dólares, mil dólares, Frankie, ven para acá, tienes premio, gracias a Lotería Electrónica, muchas felicidades, mil dólares en juego, y vamos a ver, quién es el ganador, de los otros 200 dólares en juego, de los más likeados, los perritos, los perritos, el ganador, el ganador, en la noche de hoy, con un 83%, lo es, Nadia Casiano con Casey, felicidades, gracias a todos, mira, está bien, te gustó, mira, mira, mira el perrito, mira qué lindo, y tu hermana, ¿dónde está tu hermana? Déjame ir a tu hermana, mi amiga, usted puede traducir algo, conmigo, Puerto Rico, nosotros, necesitamos, que ustedes, tomen la mejor decisión, y queremos para Puerto Rico, Paz y unión, que viva Puerto Rico, que viva Puerto Rico, un besito mi amor, es tu nena, es tu nena, bienvenida, y en este momento, señoras y señores, voy por aquí, el único animador, que se atreve a hacer esto, corriendo aquí en vivo, Ale DJ, nos vamos, con el sábado todo, Yes Mari, buenas noches, rápidamente comienzo contigo, primera pregunta, ¿cuál es la capital, de Japón? A, Kioto, B, Tokio, B, Tokio, y eso es, correcto, próxima pregunta, en el sábado todo, por el carro y los 10 mil dólares, ¿cuál es el último libro, del Nuevo Testamento, A, primera de Juan, B, Apocalipsis, B, Apocalipsis, y eso es, correcto, próxima pregunta, ¿a qué parte del cuerpo, afecta la migraña, A, manos, B, cabeza, B, cabeza, y eso es, correcto, próxima pregunta, ¿con qué bebida alcohólica, se prepara el trago, margarita, A, tequila, B, vodka, A, tequila, 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 voy a descontar esa, porque alguien del público, lo dijo y lo escuché acá, ¿está bien? Para que sea justo para todo el mundo, mi amiga ya en gráfica, no la contemos, ¿está bien? Voy con una próxima pregunta, el público silencio, por favor, ¿cómo se le decía en la edad media, a la persona que se encargaba, de divertir a los reyes, y cortesanos? A, bufón, y eso es, era A, bufón o B, mesurado, ella dijo A, bufón, eso es correcto, correcto, según la popular canción, ¿cuántos huevos ha puesto la gallina turureca? A, nueve, B, diez, A, nueve, y eso es, correcto, mi amiga, nos vemos mañana, calme el saludo, mi amor, todo el mundo, mano arriba, mano arriba, Puerto Rico, nos vemos mañana, Puerto Rico gana, donde mejor se pasa, la diversión, que viva Puerto Rico en paz, mañana especial, vamos a estar dos horas, Puerto Rico gana de 8 a 10, mañana, no te lo puedes perder, límite 21, viene mañana, Dios los bendiga, buenas noches.